Muy buenos días, queridos amigos, buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la una, eso porque hago también programas en la mañana y bueno, creía que estábamos en la mañana, pero estamos a la una por Globovisión. Bien, antes de presentar a nuestra invitada en el día de hoy, quiero hacer un comentario, el comentario de todos los lunes, referirme en el día de hoy al Día Internacional de la Mujer. Es un día para que la mujer recuerde la lucha que ha tenido históricamente por sus derechos en el ámbito salarial, en el ámbito de la igualdad de género, en el ámbito social, en el ámbito familiar, es decir, en las distintas áreas en las cuales la mujer desenvuelve su actividad, bien sea como parte de una familia, bien sea como parte de una sociedad, de un colectivo político, de una asociación de vecinos, de una empresa como trabajadora, como gerente, en fin, en las distintas posiciones y roles que la mujer juega en nuestra sociedad. Entonces, más que un día para felicitar a la mujer por ser el Día Internacional de la Mujer, pues un día para reconocerles el valor que tienen en nuestra sociedad y sobre todo reconocer lo justo de la lucha por sus derechos, lo justo de sus reclamos históricamente, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. Todos los reclamos que la mujer ha hecho históricamente están asociados a la búsqueda de una sociedad mejor, de una sociedad con menos desigualdad, de una sociedad con menos pobreza. Y en el caso venezolano, si vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de desigualdad, digamos que la mujer es de las principales víctimas de estos dos desequilibrios sociales, víctima de la pobreza, víctima de la desigualdad, víctima de la discriminación, en fin, de un conjunto de hechos injustos que no tendrían que ocurrir y que en la medida en que nosotros reconozcamos los derechos de la mujer y además también tomemos nota de los avances que ha venido logrando en el mundo y en Venezuela a propósito de sus luchas, pues en esa medida habrá mucha más comprensión de los derechos que ellas reclaman y también adaptarnos nosotros como hombres no solamente a esos reclamos, sino a la necesidad de los cambios, aceptar los cambios que tienen que darse en la sociedad, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista religioso, social, para entender cada vez más el rol que cumple la mujer. Yo no soy experto en este tema, aunque, bueno, tengo una esposa, tengo cinco hermanas, tengo muchas sobrinas, soy hijo de una mujer como todos, lo somos, ¿verdad? Y por supuesto, y de una mujer y de un hombre, obviamente, como todos lo somos, bueno, pero hoy tenemos a una persona con nosotros aquí en el estudio, la profesora Yoconda Espina, que es activista del feminismo, integrante del Centro de Estudio de la Mujer de la UCB, psicoanalista, investigadora, en fin, de este tema, y también vamos a tener vía Skype a la profesora Alba Carosio, quien es docente, también investigadora, para contrastar puntos de vista sobre este tema tan interesante. Habíamos invitado a mi hermana Asia Villegas, presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, ella tenía una actividad y por eso no pudo asistir, pero me debe la presencia en el programa, porque nosotros, bueno, queremos tenerla aquí también, ¿no? No para pelear como peleo con Ernesto, sino para conversar sobre esos temas. Bien, bienvenida profesora Yoconda Espina. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, sobre este comentario que he hecho en el día de hoy, me gustaría una primera impresión suya, ¿no? Sobre todos estos temas, las luchas históricas de la mujer a través de todos los tiempos, ¿no? Desde la cueva hasta nuestros días. No, no, no tanto, pero sí recordar que una cosa que ya tú señalaste, ¿no? El día 8 de marzo es un día de lucha, de combate, es el día de la mujer trabajadora. Fue propuesto por Clara Zetkin en 1910, en la segunda internacional socialista. O sea, todavía ella no se había abierto como comunista, era el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿verdad? Y bueno, desde entonces es un día para luchar por las reivindicaciones del momento. Si usted tendría que jerarquizar las reivindicaciones de la mujer hoy, ¿cuáles son las principales? Sí, fíjate, hay una cosa que digo casi siempre que me preguntan algo como eso, y es que todos los derechos fundamentales consagrados para las mujeres en la Constitución, en la Constitución esa que tú firmaste, en el título 5 que yo ayudé a redactar, aunque al final salieron unas cabras locas ahí en algunos artículos, pero bueno, era de esperarse con la composición de aquella Asamblea Nacional Constituyente, esos derechos están prácticamente suspendidos, están suspendidos, y en esto quiero ser muy clara, y ya van a empezar a llover los tuits sobre esto, están suspendidos en parte, muy pequeña parte, por las medidas, las sanciones de Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos en esta confrontación que tienen con el gobierno actual, en parte, pero hace mucho tiempo están abandonados muchos de ellos, en parte porque también, he dicho muchas veces en parte, las mujeres no nos hemos ocupado mucho de empujar, de demandarle al gobierno el cumplimiento de esas, y al parlamento de esas reivindicaciones que están consagradas ahí, en parte es eso, pero tampoco ha habido una prioridad política del alto gobierno de decir, bueno, parlamentario, ocúpense de esto, de esto otro, y de esto otro, ¿no? Pero también hay un punto, profesora, porque fíjate, yo recuerdo cuando hubo la reforma del Código Civil, ahí había mujeres de todas las corrientes encabezando esa lucha, vamos a nombrar a Eumelia Hernández del Partido Comunista, por ejemplo, estaba también Isolda Salvatierra de Copey, Argelia Laya del MAS, estaba Isabel Carmona de Acción Democrática, solo por mencionar algunas, bueno, Benita Finol del MEP, también mujeres de URD, Ismenia Villalba, en fin, un conjunto de mujeres de todas las corrientes políticas se pusieron de acuerdo y empujaron esa reforma, y lograron ese objetivo, ¿por qué hoy en día no vemos eso? Por la polarización política, la polarización política se ha tragado un montón de movimientos y también se ha tragado el movimiento de mujeres, no solamente la reforma del Código Civil, posteriormente actuamos unidas para la ley orgánica del trabajo, la anterior a la que está, la nueva, a la vigente, que es prácticamente una copia mejorada de la que nosotros aprobamos, ahí también estábamos todas las anteriormente mencionadas por ti y más, o sea, y la lucha de las mujeres en América Latina y en el mundo tiene esas características, sin unidad nunca se ha logrado una modificación esencial, se logran cositas, pero no se logra modificar el Código Civil, la ley orgánica del trabajo, la ley para una vida libre de violencia, todo eso hay que hacerlo, la misma redacción de la Constitución, nosotros fuimos al 99 a la comisión que presidía Blanca de Nieves Proto Carrero, ella era la que en paz descanse, que era de la FEBA y era una aliada del proceso chavista al comienzo, fuimos allá todas, todas las que estábamos organizadas, ya las radicales feministas entre las que yo me contaba, estaba el Frente Feminista del MAS, pero estaba Acción Democrática, COPEI, fuimos con una lista que a mí me tocó hacer la primera a mano, se la entregué a Marelys Pérez Marcano, porque a Marelys Pérez Marcano se la entregué a Blanca de Nieves, que ya yo conocía, y eso casi todo entró, salvo algunas cosas en que la iglesia entró antes que yo y que nosotras, ¿no? Por el tema del aborto, por ejemplo, etc. Por ejemplo. Yo recuerdo mucho, profesora, el lobby que se hacía en la Asamblea Constituyente, recuerdo que uno salía de la sesión, por ejemplo, o si uno iba al baño, o si íbamos a almorzar, o si íbamos al receso, entonces en el lobby, había un lobby, mejor dicho, en ese pasillo entre lo que era la Cámara de Diputados y lo que era la antigua Cámara del Senado, pues había de una fila las que estaban a favor del aborto y de otra fila las que estaban en contra del aborto, y había toda una discusión muy, muy intensa, ¿no? Sí, bueno, y a mí me tocó una de las veces que fui a la comisión, esta de Blancanía de Puerto Carrero, a defender el listado ese unitario de las mujeres, que fue, como te digo, casi todo aceptado, está recogido en el título 5 de los derechos de familiares y sociales, se llama el título. Me tocó ver al cardenal ahí, esperando, el cardenal solo en las escaleras, que yo le diga a las mujeres, este es el cardenal, ¿verdad? Me dieron sí. O sea que él aquí no vino a fumar o a coger aire, él sabe que venimos a proponer lo que vamos a proponer y seguro que va a pasar después solo. Eso fue en 24 horas. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos la primera vez a la Asamblea Nacional Constituyente, nos recibió Luis Miquilena. Y estaba un escritorio y nosotros en una especie de sala de espera. Llegó y nos dijo, miren, todo esto que está aquí va a ser aprobado. Eso se los garantizo yo. Porque nosotros hemos discutido todo esto, muchas de estas cosas, porque llegan a través de las jefas y jefes de las comisiones. O sea, no hay sorpresa en la Cámara. Bueno, en 24 horas, en la redacción del artículo 88, que es exactamente el artículo que garantiza el derecho a decidir el número de mujeres y en qué condiciones fue modificado con una línea. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después le voy a preguntar a la profesora o le voy a pedir que me responda porque ella es una feminista radical. Y quiero saber si había más machismo en la clase política de la Cuarta República o en la de la Quinta. Hacemos la pausa, ya venimos. Mujeres a la una, nuestra etiqueta por el día de hoy. Bien, continuamos acá en Vladimir a la una con la profesora Yoconda Espina y también vamos a darle la bienvenida a Alba Carosio, la profesora Alba Carosio, docente e investigadora también feminista y también del Centro de Estudios de la Mujer. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, profesora. Nos escucha. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes, Yoconda. ¿Cómo están? Gracias por aceptar la invitación. Bueno, caramba, me imagino que usted venía escuchando a la profesora, ¿verdad? Venía escuchando la... Lo que tenía escuchando. Exacto. Bueno, muchas cosas coincido con ella, otras cosas no tanto. Bueno. Pero muchas cosas, por supuesto, coincido con ella. Por supuesto. De las cuales no coincide, me gustaría saber por qué no coincide. Bueno, porque lo que pasa es que la lucha política instrumentalizó mucho la lucha feminista. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2002, 2003, cuando se ocurrió el paro petrolero y ocurrieron, digamos, todo el golpe de Estado. También se decía, o se utilizaba, se pensaba, se planteaba que se habían agredido los derechos humanos de las mujeres. cosa que realmente no había ocurrido. Entonces, de hecho, hubo en un momento determinado una avanzada que incluso de la cual yo fui testigo, ¿no es cierto?, para instrumentalizar las luchas de las mujeres. Y estoy de acuerdo completamente con la unidad del movimiento de las mujeres. Y estoy de acuerdo en la medida en que no se instrumentalice esa lucha. Entonces, bueno, ese fue uno de los momentos de conflicto. Y efectivamente, la polarización le ha hecho un daño muy fuerte a todo el movimiento. Es decir, pero, sin embargo, hemos seguido trabajando. Por ejemplo, en materia de aborto, que es una deuda muy grande que tiene el Estado venezolano, tanto es una deuda con nosotras y es una deuda general con el Código Penal, que es un código muy adecuado desde el año 36. Pero además, no solamente con eso, sino que la despenalización no significaría la legalización. Se necesita también una ley de aborto. Bueno, el Estado no ha avanzado, pero los movimientos de mujeres sí hemos avanzado. Hoy en día hay apoyo, ¿no es cierto? Hay información. Los abortos, las interrupciones del embarazo se practican de una manera entre comillas, mucho más saludable por el movimiento de mujeres. Por otra parte, el movimiento de mujeres ha llegado a espacios en los que, por ejemplo, yo que vengo junto con Chocón, nosotras nos conocemos desde la militancia de los años, fines de los años 70, ¿no? Principios de los 80. Jamás soñamos con llegar a espacios recónditos, ¿no? Eso sí lo debemos, incluso al trabajo que hicieron muchas feministas que estuvieron en el gobierno durante este periodo, ¿no? Recuerdo que uno de los avances, podríamos decir, que se hizo sobre el movimiento de mujeres fueron los puntos de encuentro que mantenía el Ministerio de la Mujer y yo he visto los puntos y el Banco de la Mujer mismo llegaron a los espacios más recónditos que jamás los movimientos por sí mismos hubiéramos podido esclar. y esto permitió que me parece que es uno de los avances importantes que podríamos decir junto a otros retrocesos y a otras cosas que no se han avanzado pero uno de los avances importantes es la masificación del pensamiento de los movimientos feministas porque hoy encontramos feministas de base qué sé yo en los lugares más alejados de nuestro país. Ahora le pregunto Bueno, eso me parece un avance eso realmente me parece un avance Le voy a hacer la pregunta que le había hecho también a la profesora Yoconda Espina ¿La clase política de la Cuarta República era más machista que la de la Quinta o son igual de machistas o la de la Quinta es más machista que la de la Cuarta? Yo diría que son bastante parecidos sinceramente Sí son bastante parecidos con una sola diferencia que hay un grupo de políticos que fueron muy influenciados bueno cuando vino el presidente Chávez en el 2007 en el foro social se declaró feminista y estaban incluso presentes Evo Morales y Correa en la misma mesa y los miró y les dijo bueno ustedes también se declaran feministas y ambos y ambos dos tuvieron así como que tragar duro y dijeron sí, sí, cómo no nos declaramos feministas entonces en lo declarativo hoy en día por lo menos es como es como penoso para un mandatario de Venezuela pero de cualquier país y de Latinoamérica en especial sacando Bolsonaro que es un impresentable en todas partes no solamente de feminismo en todo en todo es un impresentable es como queda muy cuesta arriba decir que las mujeres no son capaces para algo que las mujeres es más tienen casi la obligación incluso si son de izquierda con declararse feminista ahora declararse no significa hacerlo como todos sabemos no se hacen cosas con palabras las cosas se hacen haciéndolas en los hechos ¿qué dice la profesora Yoconda Espina desde las reflexiones de la profesora Alba Cadón? sí, bueno que coincido en general con ella una cosa es declararse y otra hacerlo ahora para ir directo a tu pregunta hay más machismo antes machismo hay como que el mismo pero el machismo de ahora es como decía Celia Moroja en una oportunidad un machismo más galante que se cuida más que no dice cosas políticamente incorrectas que era lo que se refería Alba ahora desde luego yo no creo que fue Chávez el que impuso ese pensamiento en América Latina ya Rodríguez Zapatero en su primer gobierno en España había nombrado un un gabinete mitad y mitad cosa que fue muy muy confrontada por la derecha española incluso por el centro de derecha y ya dio el ejemplo o el uso inclusivo del lenguaje también empezó en España hay que agradecer que Nora Castañeda María León y algunas mujeres muy cercanas al presidente Chávez cuando todavía tenía el polvo en las botas de militar le dijeron mira no es políticamente correcto que sigas diciendo todo en masculino no es políticamente y él asumió hay que hay que decir que Chávez como buen animal político que era que sabía oler las circunstancias que le podían ser adversas a su imagen y a su influencia les tomó la palabra exageramos la nota los constituyentes cuando utilizamos el lenguaje de género en la redacción de la constitución nos pasamos de maraca como se dice popularmente si se pasaron de maraca pero se pasaron de maraca por las feministas porque había habíamos dos mujeres en la comisión de redacción Vicky Ferrara de Mérida y yo dos profesoras universitarias y Vicky fue la que es muchísimo siempre fue y es más radical que yo se puso ahí al lado de Vinicio Romero que era el jefe de redacción de la constitución y le metió el as y os a todos yo no hubiera hecho eso yo en su momento se lo dije a los dos a mí me parecía que la fórmula correcta era la de la constitución colombiana que se acababa de aprobar que decía las personas que ocupen el cargo de la que ocupen la presidencia de la república o la vicepresidencia o las diputaciones o las senadurías no que todas las personas que ocupen él y eso le daba eso hacía mucho más fluido el lenguaje y daba menos 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 carne a los memes sí señor bueno tenemos que hacer una pausa a regreso continuaremos conversando Adrián Armando Núñez Moncada nos envía saludos por acá dice que le enviamos saludos a su mamá a Liz Vanessa Moncada Cárdenas hoy en el día internacional de la mujer me dice Aníbal Gómez salúdame estas dos grandes mujeres en este día Benicia Figueroa de Gómez 94 años y Cecilia Figueroa de Loreto 79 madre e hija gracias saludos de Varina bueno saludos a todas las mujeres por supuesto bien hacemos una pausa y ya venimos bueno continuamos acá en Black Vida la Una hoy falleció en la madrugada un buen amigo Iván Turmero con quien tuve la oportunidad de compartir militancia en la causa R militamos juntos en el PPT estuvimos trabajando juntos en cancillería él venía también de una larga militancia política incluso formó parte de la juventud del movimiento electoral del pueblo y si mal no recuerdo también fue parte de la división cuando Prieto fundó esta organización cuando Ligualtran Prieto y Pagalarraga fundaron el movimiento electoral del pueblo lamentablemente pues Iván ha fallecido luego de una larga lucha contra una terrible enfermedad que lo acogejó por años tuvo una larga lucha precisamente y hoy pues hemos recibido esa lamentable noticia quiero enviarle a su hija Leslie y a toda su familia nuestras condolencias pues recordarlo como el buen amigo el gran hombre solidario luchador y sobre todo un hombre honesto y además de gran formación política con quien tuve la oportunidad de compartir largos años así que bueno descansa en paz mi querido Iván bien continuamos acá en Blasimira Laguna siempre uno busca quedarse quizás en los temas conceptuales ¿verdad? profesora Joconda Spine la profesora Alba Carosio los temas conceptuales con respecto a definiciones en fin pero hay una realidad social concreta de la mujer venezolana hoy y me gustaría abordarla y sobre todo meterla también en el paquete de la realidad de la mujer latinoamericana el aumento de los femicidios bien porque estén más expuestos o bien porque efectivamente las cifras se han disparado los problemas que tienen relación con el mercado laboral los problemas de salud los embarazos precoces ¿verdad? el aborto en fin hay muchos temas que están en medio de toda esta situación que se vive en la vida de la mujer por eso yo comencé acudiendo a la constitución ¿no? porque ahora con la pandemia con el estado de alarma decretado el 13 cumplimos un año lo que se ha evidenciado es que todo lo que estaba ya medio abandonado o no tocado o no profundizado se ha agravado porque las mujeres hacen el grueso del sector informal de la economía no todas las que están en el sector formal como consultoras asesoras a trabajo al estajo etcétera tienen en su casa como teletrabajar como otras sí teletrabajamos las personas que tenemos el equipo la conexión sobre todo el pago de la conexión del wifi privado porque CanTV ya tiene muy poca gente entonces todas estas cosas han empeorado todo por supuesto si estaba mal con el marido o incluso si estaba bien pero lo veía de vez en cuando o unas horas ahora tiene el conflicto presente y ni que hablar del ex marido el padre de los hijos que tenía medida cautelar para que no se acercara el hogar y ahora sobre todo los primeros meses de pandemia entraron de nuevo creando los conflictos que terminan a veces no solamente los ex sino los actuales y los novios y ex novios o sea todas las ex parejas y los hijos que algunos hijos son también violentos con los padres y hay padres y madres violentos con los hijos o sea toda la situación de violencia la violencia en todos los violencia sexual patrimonial cualquiera de los 21 tipos de violencia que están 21 tipos 21 tipos de violencia que está el último que se incluyó en una reforma fue el femicidio precisamente que es esta cifra que nos tiene espantada porque la cifra sale de una investigación informal que hace Utopics la web el portal Utopics.com un grupo de investigadoras levantaron esas con las notas de prensa eso quiere decir que hay muchas más y es una cantidad enorme en un año de pandemia se disparó en relación al 2019 día a día o sea comparando el día del 2019 y el mes en relación y tiene que ver con eso o sea están todos los conflictos reactivados bajo techo por la cuarentena ahora el marco jurídico me gustaría preguntarle a la profesora Alba Carosio el marco jurídico venezolano está al día precisamente para enfrentar todos estos tipos todas estas formas de violencia contra la mujer estamos en línea profesora en el papel sí bueno mira el marco jurídico acaba de actualizarse de hecho está incluida una una reforma ha habido es la segunda reforma de la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pero yo soy una convencida que el tema de la violencia contra las mujeres no es exclusivamente un tema legal una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que hace la sociedad no solamente está la responsabilidad de los administradores de justicia que van desde la policía pasando por la fiscalía hasta llegar a los tribunales que tienen fuertes prejuicios machistas y por eso no actúan no actúan mal en el caso de violencia contra las mujeres sino que está también la sociedad que lo tolera que lo sigue considerando un problema de pareja una cosa en la que no hay que meterse está también el problema interno de las propias mujeres que están en situaciones de debilidad porque esta sociedad patriarcal nos pone en situaciones de debilidad y nos acostumbra a lo que nos decían las madres aguanta aguanta ¿no es cierto? ¿cuántas cosas tiene que aguantar? que él se compone sí ¿cuántas cosas tiene que aguantar una mujer? entonces bueno todos esos son caldos de cultivo de la violencia nosotras en la ley justamente uno de los puntos que se colocaba era el tema de la prevención ¿y la prevención qué es? la prevención está en erradicar el machismo esa es la principal prevención la prevención es explicar a los compañeros que no tienen por qué ser violentos que el amor es una cosa bonita que no no puede ser obligado por ejemplo ¿no? pero además hay muchísimas otras violencias que tienen que ver cosas que apenas se están destapando actualmente y que la sociedad las permite o las pasa de lado o no las mira entonces yo sí creo mucho en la necesidad de que haya una un castigo social y que haya una mentalidad social que rechace la violencia ahora a mí me parece también que en el caso de las mujeres y la pandemia por cierto mañana nosotros vamos a un equipo de investigación que ha hecho 560 encuestas sobre las mujeres venezolanas viviendo la pandemia mañana vamos a presentar unos resultados preliminares este bueno lo que hemos encontrado es que por supuesto la vida de las mujeres además de la violencia está sumamente complicada en Venezuela porque cuando tenemos servicios públicos con dificultades es decir es difícil conseguir el gas entonces son las mujeres las que tienen que buscar leña cuando no hay agua son las mujeres que tienen que economizar el agua y todas sabemos lo difícil que es eso son las mujeres las que tienen que preparar los alimentos sin gas sin electricidad etcétera etcétera además del problema económico que nosotros sabemos que es acuciante y quienes son las que tienen que rendir el presupuesto para la alimentación las mujeres hemos encontrado resultados muy contundentes tenemos que hacer una pausa vamos a continuar hablando de ese tema para también escuchar a la profesora Yoconda Espina sobre esa misma materia pero aquí hay un comentario de Lisanne Stredd dice una pregunta para ser considerada feminista es requisito sin ecuanón estar por el aborto entendía que era una filosofía de vida más amplia entonces yo no soy feminista en un país tan venido a menos el feminismo no debería ser inclusivo y un punto para la discusión entre ambas porque el viernes abordamos el asunto a propósito de unas jornadas que organizaron que realizaron todas Venezuela del feminismo popular versus un feminismo que no es popular me gustaría hablar de ese punto también hacemos la pausa ya venimos con Yoconda Espina y con Alba Carosio profesora universitaria investigadora del centro de estudios de la mujer profesora Yoconda Espina y tenemos también a través de Skype a la profesora Alba Carosio Lisanne Estrell planteaba para ser considerada feminista el requisito sin ecuanón estar por el aborto entendía que era una filosofía de vida más amplia entonces yo no soy feminista en un país tan venido a menos el feminismo no debería ser inclusivo pero también le hice otra pregunta usted me dice yo le hago varios un solo golpe la otra tenía que ver y quiero que las opiniones sobre el feminismo popular y el feminismo que no es popular pero vamos con lo del aborto y también la profesora Carosio a la persona que preguntó sobre si es necesario estar con el aborto no el feminismo es una convicción preferiblemente organizada acerca de la igualdad necesaria de hombres y mujeres independientemente de su orientación sexual que ese es otro tema que lo dejamos para otra oportunidad ese es el feminismo ahí cabe todo hay feministas por ejemplo musulmanas en su contexto judías etcétera creyentes que por supuesto no están con el aborto eso es un asunto pero son feministas en todos los otros derechos que estamos por conquistar o sea cada quien ahora hay una cosa cuando uno habla de una plataforma unitaria o de frentes unitarios para lograr cosas tienen que ponerse de acuerdo entre las personas durante muchos años nosotros tuvimos una cosa que se llamaba coordinadora de ONG de mujeres y ahí en esa coordinadora que estábamos todas las feministas que en el mundo hay y grupos de mujeres que no se calificaban de feministas por ejemplo estaban las mujeres de la CTB de la CUTB de CODESA de la CGT ellas no se llamaban feministas era una de ellas ellas estaban ahí estrictamente porque eran mujeres sindicalistas y nosotros no les decíamos no si tú no estás con esto no ellas estaban ahí como mujeres sindicalistas y estábamos discutiendo un punto unitario que era la ley orgánica del trabajo entonces eso era lo que nos interesaba que estuvieran de acuerdo profesora entre una chavista perdón una chavista no una feminista radical y una feminista popular es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo porque el feminismo radical se refiere ahora está de moda el término otra vez en Europa pero eran las feministas que venían eran los años 60 la gente que venía de la izquierda de la renovación universitaria del 68-69 del mayo francés del mayo francés que es el origen de esa ola feminista de la cual pertenezco y entonces lo que ¿por qué decíamos radical? es porque no transigíamos con los compañeros que habían sido nuestros jefes en la juventud comunista en el FLN universitario en los sindicatos en los gremios que decían manita ahorita no vamos a hacer primero esto hay una contradicción principal y después sí exactamente eso lo dejamos para después para después hablamos de la igualdad lo he escuchado yo en diferentes partidos y en diferentes momentos sí señor no es el momento este no es el momento no están dadas las condiciones objetivas para eso entonces bueno digamos que a partir del mayo del 68 las mujeres que formábamos parte de todo eso de los sindicatos de los gremios como líderes estudiantiles como todos dijimos no ya va un momentico esto sí es prioridad si no lo aceptan ahí entonces me voy en grupos aparte ese es el feminismo que se llamaba radical el que se separó el separatista pues el que hizo tienda aparte y no transigió en que la gente tenía unas prioridades que es lo que pasa que está pasando ahora ya me voy a meter en un problema a lo mejor con Alba pero eso es lo que pasa hay mujeres feministas este no voy a nombrarlas porque voy a quemarlas entonces en público pero que son más radicales que yo y son chavistas son mucho más radicales pero son incapaces de enfrentar al cogollo de su partido y decirle compañeros ustedes están pelando ustedes están equivocados aprovechen esa mayoría que tienen en el Congreso en la Asamblea Nacional y aprueben esto 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 y esto ahí discutiendo la cámara plena a mano alzada que aprovechen eso pero no lo dicen no se confrontan no se confrontan ¿qué dice la profesora Alba Carosio de estos temas a los cuales se ha referido la profesora Yaconda Espina? no la escuchamos tenemos un problema con el audio no te oímos el audio tenemos un problema con el audio amigo ahora sí que se ha activado el audio con respecto al aborto estoy de acuerdo totalmente pero lo que yo quiero decir que el aborto no está contra la vida más bien está a favor de la vida de la vida buena la maternidad no puede ser obligada la maternidad tiene que ser deseada y todas las que son madres o no son madres es decir cualquiera entiende que un niño deseado es un niño más feliz una niña deseada es una niña más feliz de penalización de la aborto sí entonces realmente este tema digamos no lo que no quiero que quede es la idea de que el aborto es contra la vida no ¿contra qué vida? contra la vida la guerra no el aborto la guerra sí es contra la vida sobre el asunto este del chavismo por la vida está en contra del aborto pero está a favor de la guerra y eso a mí me parece tremendamente incoherente sí respecto al feminismo popular y al feminismo radical mira con lo radical estoy absolutamente de acuerdo con Choconda incluso estoy muy de acuerdo que en todas las toldas políticas las compañeras que son militantes les cuesta muchísimo oponerse a su dirigencia ¿y por qué les cuesta? bueno porque la la dirigencia de los partidos políticos en general es verticalista hoy en día tenemos algunas chicas jóvenes que a lo mejor ¿no es cierto? que tenemos una gran esperanza en ellas porque se han animado incluso en tu programa de hacer algunas afirmaciones que nos cuentan con digamos con la anuencia ¿no? de la de la de la nomenclatura del partido entonces eso me parece como bastante esperanzador y con respecto al feminismo popular lo que quiero decir es que es el compromiso con las que digamos tienen las peores condiciones de vida entonces el término feminismo popular en realidad se refiere a eso a ese feminismo que decía yo que llega a guiria que llega a irapa que llega a la cola de la bombona por ejemplo exacto a la cola de las bombonas o sea el feminismo que se compromete con la igualdad pero priorizando la igualdad de aquellas que están en peores condiciones en este centro de una sociedad tenemos que hacer una pausa aquí nos dice Víctor Barraez saludos saludos a mi mis afectos a Alba y a Yoconda lamentando la partida del gran combatiente y amigo Iván Turmero ciertamente bien vamos a hacer la pausa y al regreso me gustaría también hablar de un solo tema al fin para ir cerrando el programa tiene que ver precisamente con las propuestas concretas para mejorar el salario de la mujer para mejorar la atención en salud para temas como el embarazo precoz las cifras de feminicidio o feminicidio como se dice y bueno que son temas cruciales cositas pequeñas pero bueno tiene que haber alguna propuesta que marque todas estas cosas ¿verdad? sí ¿verdad? y además la mujer tiene más capacidad de síntesis que el hombre cuando quiere hacemos la pausa ya venimos bueno yo hice un resumen de todos los problemas que tiene la mujer en Venezuela y en el mundo quizás y en América Latina también por supuesto temas de violencia muy graves ¿verdad? pero quería preguntarle a ambas ya cerrando el programa sobre propuestas específicas para hacer realidad tantas aspiraciones en materia de mejoramiento de las condiciones de la mujer en nuestra sociedad profesora Yoconda bueno yo voy a en vez de hablar de cada una de esas cosas voy a decir que a mí me parece que la prioridad ahorita en pandemia y tomando en cuenta cuál es el sector donde las mujeres trabajan más y la situación del teletrabajo que veo que es la misma situación del teletrabajo en Estados Unidos en Europa lo veo en los noticieros o sea que no hayan que hacer con la sobrecarga si antes las feministas hablábamos de doble jornada ahora no sé qué habrá que decir porque tienen que ser maestras de los hijos atender al marido el frente doméstico producir los dólares porque es en dólares en el teletrabajo o buscar teletrabajar o sea hay un problema aquí de empleo de salario el de salario generalizado para hombres y mujeres aquí todo eso de ganar menos de un dólar mensual y en el caso de los prácticamente igualdad hay igualdad pero las mujeres tienen además están en su casa con la crianza de los hijos estas cosas que las hayan convertido en un año en maestras a mí me parece esto un tema del que todos los artistas tienen que empezar a escribir ya hacer películas y documentales y de todo porque esto es una cosa increíble gente que nunca le enseñó la voz por lo redondo a nadie ahora son maestras aguro y asistentes de las maestras en el caso de los colegios privados para no decir que la gran mayoría de los niños que están inscritos en los centros públicos están perdiendo el año están en el limbo y las madres están viendo eso están viendo que pasan los meses y los hijos están pegados al televisor están pegados al televisor y no viendo Vladimir ir a la laguna están pegados a la tabla están viendo están recibiendo una serie de contenidos y de mensajes que nada tiene que ver con la realidad que están haciendo y que hace una madre que tiene que teletrabajar que no tiene posibilidad de salir a buscar empleo con esos muchachos ahí creciendo como hongos frente a las pantallas porque no todos tienen la posibilidad de inscribirlos con esos sueldos en un colegio privado donde si tienen una maestra una vez por semana los reciben una vez por semana eso es lo que yo he oído es lo que tengo en la familia lo que veo en la familia y tienen madres que hacen las tareas con ellos y a veces sin ellos que es otro problema que se va a plantear en Venezuela como si esto persiste como va a ser esa forma como van a llegar esos muchachos a bachillerato así como se van a graduar quien va a presentar los exámenes si quien va a presentar eso es lo que llaman la nueva normalidad que va a pasar eso va a ser nuevo es muy trágico eso así es profesora Carosio Alba Carosio si aquí la saludan Modaera Rubia a ambos dos propuestas una propuesta que la hemos hecho desde la red de mujeres transformando la economía que es la renta que es la renta básica universal que además no es una propuesta nuestra es una viejísima propuesta para la igualdad y que incluso ha sido acogida por la CEPAD es decir dada la cantidad de informalidad que tenemos en nuestro país y que tenemos en la región y que también existen en el mundo es imposible reactivar la economía que además no se trata solamente de justicia social que también lo es sino que es indispensable una renta universal es decir un salario mínimo para todo el mundo pero mínimo de verdad mínimo que permita la sobrevivencia en cierta esa es una propuesta concreta que además bien muy incluso avalada por organismos tampoco digamos digamos sociales como puede ser el Fondo Monetario Internacional y la semana pasada publicó un informe sobre la conflictividad social que puede venir pospandemia porque la pandemia ha sacado a la luz las desigualdades horrendas que tiene nuestra sociedad y después de todas las pandemias que han habido en el mundo también ha habido una gran conflictividad social esa es la primera propuesta y la segunda propuesta es una sociedad de los cuidados es decir una sociedad con un sistema también universal de cuidados es decir que no sean las mujeres las únicas encargadas sino una corresponsabilidad social por el cuidado de la vida por la educación por la salud por todos esos aspectos que están incluidos en el cuidado ajá bueno por aquí nos preguntan también nos preguntaba Leandro Sause y Araceli Marcano si los feminicidios se han incrementado en Venezuela tiene que ver con la pandemia así brevemente ya yo lo había dicho sí claro pero lo vuelven a preguntar por acá debe ser que entraron tarde les propongo que entren a la página utopics utopics.com y busquen el informe sobre femicidios en Venezuela se ha incrementado de una manera que nos tiene espantadas porque sabemos más o menos a qué se debe que era lo que yo me refería antes están los violentos adentro de nuevo los violentos que habían sido puestos por medidas cautelares o porque algún patriarca de la familia habló con el tipo y le dijo mira vete ahora están porque por los hijos vengo a ver a los hijos vengo a visitar a los hijos y ahí se forman las grandes peloteras a veces también con los hijos ¿qué dice la profesora? que sí estoy completamente de acuerdo el encierro el encierro de las mujeres con sus victimarios ¿no? eso ha aumentado en todas partes del mundo hasta no hace un sentido estar alertado sobre ese grave problema y en una donde todos tenemos unos todos y todas ¿no? porque además las mujeres no estamos exentas tenemos unos niveles de crispación altos claro por la preocupación por la angustia por el problema económico bueno indudablemente tiene que destaparse y el caldo de cultivo por supuesto desde el patriarcado que es de base ¿no? entonces bueno ¿con qué me la descrito? con lo que tengo ya lo decía Flora Tristán en la revolución industrial que eran los más pobres los que no tenían derecho a tener familia ¿por qué? porque la familia a veces es la caja de resonancia de unas grandes frustraciones que se tienen en lo social entonces bueno eso lo inculca el patriarcado y eso es lo que tiene que cambiar nuestra sociedad aquí nos dice Adrián Armando Núñez Moncada yo Adrián Armando Núñez Moncada tengo 12 años y siempre he usado la PC y veo la TV y nunca me pierdo la de Mira Laguna y siempre he estudiado y estoy en primer año eso está bien claro que está bien felicitaciones buenísimo está muy bien maravilloso está muy bien bueno quiero agradecerle a ambas a la profesora Yoconda Espina y a la profesora Alba Garosio por habernos acompañado en nuestro espacio y bueno 30 segundos para cada una un mensaje final digamos 30 segundos que puede ser más es un decir si el mensaje final por hoy es a todas las mujeres y a los hombres que se consideren feministas que hay muchos que se consideran a sí mismos feministas y seguramente lo son muchos de ellos sin unidad no hay triunfo posible en esta materia o sea todas las consignas todas las reivindicaciones que las mujeres han ganado a lo largo de la humanidad es porque a los hombres les ha convenido lo han entendido que ha sido bueno para ellos también y han dado el voto porque ha sido importante y han flexibilizado la responsabilidad familiar y han flexibilizado las relaciones laborales o sea se necesita la unidad de las mujeres polarizada es necesario eso ustedes lo han visto en este programa Alba y yo tenemos opiniones políticas distintas pero en el centro de estudios de la mujer de la UCB todo pasa por la unidad que nosotras dos podamos concebir y tener influencia entre las otras personas que están en el auditorio que tengamos y siempre lo logramos siempre lo hemos logrado profesora Alba bueno yo primero que nada agradecer a Vladimir y haber dedicado este programa que me parece que ha estado muy lindo haber tenido la oportunidad de compartir con Joconda con quien no coincidimos pero coincidimos en el mundo yo también estoy de acuerdo con que la unidad es indispensable por supuesto y también quiero finalizar cerrar esto diciendo que la justicia social pasa por la justicia hacia las mujeres una sociedad con mejor trato mejor incorporación de las mujeres con una igualdad real en la práctica es sin duda una sociedad mejor una sociedad más pacífica una sociedad más vivible una sociedad más bella en todo sentido y más socialista para los que creemos que el socialismo es justamente eso una sociedad que cuida a sus miembros y que donde todos sus miembros y miembros mujeres y hombres son todos iguales y todos tienen los mismos derechos entonces el feminismo no es solamente para las mujeres el feminismo fue una transformación de toda la sociedad bueno quiero agradecerle a ambas bueno ustedes saben el machismo se anida entre los cristianos entre los evangélicos entre los ateos entre los de izquierda los de derecha así como hay como diríamos así como hay marxistas feministas hay machistas leninistas hay para todos los gustos en esa materia ¿será posible reeducar a un machista? eso lo estábamos debatiendo la semana pasada también con nuestras invitadas tema para será posible ¿verdad? sí así es pero bueno son temas que continuaremos conversando les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado y a ustedes queridos amigos los invitamos para mañana en un nuevo episodio de Vladimir Alaura sí hasta luego ¡Gracias!